Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar sobre Syscoin, ya que tenemos el lanzamiento de Pegasus, su primer DEX, que se ha lanzado en la mainnet hace exactamente 10 minutos. Vamos a probarlo, vais a ver cómo funciona, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, expectativas de cara a futuro sobre todo. Oye, espero que te suscribas al canal, le des like al vídeo, actives la campanita, me sigas en redes sociales, tienes el link de los canales de Telegram y Discord disponibles y dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! Y ahora lo vais a entender absolutamente todo. Para poder entrar en la página de Pesys y ver cómo funciona el proyecto, hacer cositas dentro y demás, pues simplemente vamos a su página de Twitter, que os voy a dejar en la descripción, y así podéis entrar directamente desde este enlace. Una vez estamos dentro, ya podemos operar dentro de este proyecto, dentro de este exchange descentralizado. Conectaremos nuestra billetera de Betamask, ¿vale? Y ya una vez la tengamos conectada, podremos operar. Aquí ya os salen que yo tengo 100 Syscoin metidos aquí dentro, pero os quiero comentar un par de cosillas, ¿no? Vamos a sacar nuestra herramienta aquí infalible. Voy a ser vuestro teacher de English. Por lo tanto, ¿qué pasa aquí? Básicamente, cuando entras en un DEX, siempre operas con un token de gobernanza. Cuando operabas con Yuzu Swap, tenías el token de Yuzu. Cuando operas con Cardano, con Sundae Swap, tienes el token de Sundae. O sea, que cuando tú metes algo para generar ingresos pasivos, a ti lo que te dan, en este caso, en el caso de Yuzu Swap, no te dan Rose como recompensa, no. Te dan tokens de Yuzu. Y tú con esos tokens de Yuzu haces lo que quieres. Si quieres los compras, si quieres los vendes, si quieres los holdeas, haces lo que te da absolutamente la gana. En Sundae Swap, igual. Te dan tokens en Sundae. Tú haces lo que quieres con esos tokens de Sundae. Si los quieres vender, los vendes. Si los quieres regalar a tu prima, se los regalas. Pero las recompensas se obtienen en los tokens de gobernanza de los protocolos. Al igual que ocurre con Pegasus. Nosotros, cuando operamos con Pegasus, no nos van a dar recompensas en Siscoin. Nunca. Nos van a dar recompensas en P-SIS, que es el token de gobernanza que utiliza este exchange. ¿Qué ocurre? Que no hay fecha de lanzamiento aún de este token de gobernanza. O sea, que básicamente no puedes hacer una mierda dentro de este DX. Algo que a mí en la cabeza me sigue sin entrar. O sea, no entiendo cómo lanzas algo sin los tokenomics. O sea, entonces, ¿para qué sirve esto ahora mismo? O sea, yo, ahora mismo, todo lo que haga aquí dentro no sirve para una mierda. Y no me va a dar recompensas. Que eso es lo peor de todo. Algo que ahora mismo, ya os digo, me está taladrando la cabeza. ¿Y por qué os digo todo esto? Porque básicamente no puedes hacer nada. Entras aquí, tenemos cuatro apartados. El intercambio, el pool, el farmeo y el staking. ¿Podemos intercambiar? Sí, por supuesto. Podemos intercambiar Siscoin por TUSD, USDC, UST, Wrapped Bitcoin, Wrapped Ethereum y Wrapped Siscoin. ¿De qué me sirve eso? Bueno, te sirve para poder crear un par de liquidez. Justo como ves aquí en las pools. Nosotros podemos hacer una pareja en la que metemos mitad de cantidad de Siscoin y mitad, por ejemplo, de Ethereum o Bitcoin o la moneda que queráis. O intercambiamos Siscoin por otro y añadimos... En plan, que los pares que podéis hacer son infinitos en este caso. ¿Qué pasa? Que vas a hacer el par con el que se supone que obtienes ingresos pasivos y no te van a dar nada de recompensas. ¿Qué pasa? Que hasta que salgan los tokenomics, lo único que han hecho es decir que la gente que vaya a meter ahora liquidez dentro de estas pools van a poder participar dentro de un airdrop de no sé si era Siscoin o PESIS. La verdad no me acuerdo muy bien. Pero básicamente eso. O sea, ¿vas a poder meter liquidez? Sí. ¿Vas a obtener recompensas? No. Lo único que puedes hacer es participar en un airdrop, en un regalo de monedas que ellos van a hacer. O sea, bueno, mediante unas capturas de pantalla que harán a lo largo del tiempo. Cosa que me parece ridículo. O sea, que si yo me meto aquí es para generar ingresos pasivos, no para estar aquí haciendo gilipolleces. Luego tenemos el apartado de farmeo que nos dice que va a salir el 16 de marzo. O sea, que aún queda un mes entero. Y luego el apartado de staking va a salir también el 16 de marzo. O sea, que aún queda un mes para realmente lo que nos hace falta. ¿No? Algo que yo sigo sin entender. Os lo estoy diciendo. Por eso. Todo esto, ¿por qué os lo estoy diciendo? Si al final no se puede hacer nada. Pues básicamente porque muchos me habéis preguntado si Syscoin iba a subir de precio o qué iba a pasar con el token. Yo os lo dije ayer en el canal de Telegram y demás, en el que envío las señales, la información, etc. Y os dije, a ver, míralo desde una forma de perspectiva de fuera. Tú invertirías en un proyecto que no vas a poder obtener absolutamente nada. Enviarte dinero a Metamask es una pedazo de mierda porque nadie, nadie en su sano juicio se atreve a enviarse mil, dos mil Syscoin. Habiendo que hacer un proceso que eso es peor que un examen de ingeniería cuántica o enviártelo no sé dónde al ApeSwapS, sacar W6 con la Binance Smart Chain, luego enviártelo a no sé dónde, a no sé cuántos, tal, que llevas un lío que dices, ¿para qué cojones voy a hacer todo esto? Si no sé ni si voy a obtener recompensas dentro de este DEX. Eso lo primero. Lo segundo, mira el FOMO que hay detrás del proyecto. No están moviendo casi nada de números en redes sociales, os lo dije en el vídeo de anteayer. Mirad el volumen que le está entrando a Syscoin y luego os replanteáis si de verdad este proyecto puede mover a mucha gente o no. Eso es muy fácil, simplemente venimos a CoinMarketCap o bueno, o vamos a TradingView o a cualquier plataforma para analizar gráficos. En este caso os enseño con CoinMarketCap porque es una forma más sencilla de que lo veáis. Básicamente, mirad estos últimos 7 días, por ejemplo, el volumen que le está entrando a Syscoin. Justo vemos que el 10 de febrero le entraban unos 30-35 millones de dólares aproximadamente en volumen de mercado en 24 horas, ¿vale? Por lo tanto, mirad, 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 todo el rato unos 30, 25, 20, 15, 19, 20, más o menos estamos en esos puntos. O sea que como mucho, en estos momentos le están entrando 35 millones de dólares en volumen de mercado las últimas 24 horas. El token se encuentra en 0,81 dólares y tuvo un pico máximo en 0,89 dólares. Yo os dije, bueno, ya sabéis mi estrategia que es comprar, vender cuando llega a 0,9, volver a comprar más abajo. Esto, bueno, los que estáis en el grupo de Telegram sabéis la estrategia que yo estoy siguiendo ahora mismo. Si la hubieseis seguido como yo, hubieseis vendido en 0,85, 0,89, como os dije ayer, y ahora mismo estaríamos otra vez teniendo beneficios en 0,81. ¿Qué pasa? Que por supuesto yo tampoco sé si algo va a salir bien, si no va a salir bien, si Bitcoin el día de mañana despierta y por supuesto dice, eh, chavales, me piro y me voy para arriba, por supuesto que Syscoin y todas las altcoins le van a seguir. Pero es algo de sentido de cabeza y ver las cosas con una realidad también que entiendo que haya mucho fomo con Syscoin, mucha gente detrás pensando que se va a hacer rica el día de mañana con 400 Syscoin. Yo lo entiendo, o sea, yo también he estado en esas épocas de mi vida y de verdad os lo digo que estoy totalmente de acuerdo con vosotros. ¿Con todo esto quiere decir que el día de mañana Pegasus pueda ser una mierda o algo por el estilo? No quiero decir eso, por supuesto. Quiero decir que ahora mismo Syscoin no va a subir o no tiene probabilidad, según los datos que tenemos en pantalla, de subir, pues básicamente porque no sirve para absolutamente nada. Entonces porque alguien va a tener que meter dinero en algo que no le va a dar beneficios. Con eso no quiero decir que el día de mañana Pegasus no pueda ir a más, por supuesto que el día de mañana irá a más y mucho más, sobre todo cuando salgan los ZK rollups, hayan velocidades de transacciones por segundo, comisiones bajas, etc. Pero ahora, en el momento del presente, pues es posible que haya una alta probabilidad de que Syscoin no suba. Pero eso no quiere decir nada. Mirad, por ejemplo, SundaeSwap, el primer DEX de Cardano que empezó con el pie, vamos, o sea, se comió una mierda que flipas. Y ahora mismo está remontando y ya está empezando a tener algo más de valor. Con todo esto lo que os quiero decir no es ni mucho menos que Pegasus vaya a ser un fracaso de cara al futuro, ni nada por el estilo, ni Syscoin que no vaya a ir a más. Pero simplemente quiero haceros ver esa burbuja en la que vivimos muchas veces con el tema de las criptomonedas, el FOMO, etc. Que muchas veces es bueno, pero en muchas otras es malo. Y lo digo porque veo muchos comentarios, sobre todo ayer y hoy, en cuanto a Syscoin, Pegasus, etc. Si va a subir de precio o no va a subir de precio. Entonces, yo quiero que te hagas la siguiente pregunta. ¿Tú has comprado Syscoin para meterlo dentro de Pegasus? Has utilizado Pegasus, has conectado tu billetera de Binance, te has enviado Syscoin a Pally Wallet y luego a Metamask, has visto si ese DEX funciona bien, si da fallos, si lo han implementado bien, etc. Si no lo has hecho y otra persona no lo ha hecho, y la mayoría, el 95% de las personas no lo han hecho, ¿de qué sirve especular sobre algo que no se le está dando utilidad? Si tú no le das utilidad al token de Syscoin y la gente no lo compra para utilizarlo en su DEX, el precio no sube así porque sí, no sube porque dice, ay mira, me apetece subir, me apetece romper la barrera de los 90 céntimos, ¿qué te parece? Ah, al final, bueno, simplemente que veáis eso. Por supuesto que obviamente Syscoin el día de mañana subirá y volverá a romper máximos históricos, pero todo esto se hace poco a poco y con pequeños pasos. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos a la próxima. El problema que le estoy viendo ahora mismo a Syscoin es que está teniendo demasiado FOMO en cuanto a expectativas. Yo creo que es una buena criptomoneda y os la he dicho un montón de veces, me parece que tiene buenos fundamentales y si el día de mañana los cumple, la podemos ver en buenas posiciones. La podemos ver perfectamente haciendo un por 5, un por 10. Algo que me parece muy razonable estando en el punto en el que estamos. Por lo tanto, yo el problema que creo que tiene ahora mismo Syscoin es que le sigue mucha gente que le mete 50, 100, 200 Syscoin pensando que el día de mañana va a hacer un por 100 porque ha visto 3 vídeos en YouTube diciendo que cuando salga Pegasus y cuando salgan los ZK Rolops hará, bueno, despegará y se irá a la luna. Las cosas pasan poco a poco, con calma, tranquilidad, nos vamos asentando, buscamos soportes mayores, máximos mayores, PAP, bajamos otra vez, buscamos otra vez zona de liquidez, volvemos a subir y así poco a poco a lo largo del tiempo. Mucha gente lo compara con Solana, pero Solana no tiene nada que ver con Syscoin. Solana, en el momento en el que se encuentra Syscoin ahora, tenía un market cap de 20 millones de dólares y Syscoin, estando a menos de un dólar, ya tiene un market cap de 500 millones de dólares. Por lo tanto, no, nunca compares dos proyectos porque no tienen nada, nada que ver. Y también deciros que la adopción de las criptomonedas el día de mañana irá a más y cada vez harán falta muchas más mejoras e implementaciones. Chicos, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos a la próxima.